Los manglares se encuentran en 123 países, en regiones tropicales y subtropicales, y se conocen 54 especies diferentes. En México, se tienen identificados 81 sitios que se encuentran a lo largo de ambos litorales. Son 655.667 hectáreas, y cerca de 40.000 de estas se ubican en Chiapas. Las asas protegidas, lo de mangalo importante que es en la crucijada, que abarca municipios de Pijiapan, Mazatán, etc. En esos sitios, el recorrido del turista se hace siempre bajo la guía de gente de la comunidad que está capacitada y que ha sido permanentemente capacitada por la CONAMP para que el recorrido se haga sin dañar al manglar. Este bosque, que crece entre el agua y la tierra, posee cuatro diferentes especies de mangle, el rojo, blanco, negro y botoncillo. Reciben y procesan nutrientes, controlan la contaminación, alzan filtros biológicos y mejoran la calidad del agua. El ecosistema sufre alteraciones por el ser humano, con el cambio de uso de suelo, del curso del agua, por la construcción de caminos, carreteras y granjas camarónícolas. Que no corten ramas, que no le hagan ningún tipo de efectuación. Del 2006 a la fecha, la CONAFOR ha realizado 112 proyectos en 152.428 hectáreas, donde se han destinado más de 43 millones de pesos, algunos focalizados en Chiapas. Los humedales costeros, en particular los manglares, brindan una gran variedad de servicios ambientales, como es la producción pesquera, control de inundaciones contra la erosión y refugio de fauna silvestre. Con imágenes de Alberto Salinas, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias.